Con María, testigos de la esperanza, con María, testigos de Jesús, con María, testigos de la esperanza, con María, testigos de Jesús, testigos de Jesús, testigos de Jesús. Vamos a celebrar en este día especialmente junto a Jesús y hoy nos toca también interpretar a Bartimeo, el hijo de Timeo, el ciego de Jericó, y tratemos de entrar en esta dimensión. Muchas veces creemos ver muchas cosas y no vemos. Nos hablamos también a nosotros, ¿no? Por eso ver del lado de Dios, tratar de interpretar. Y a veces también tenemos que descubrir esa presencia. En esta presencia del Señor, en cada invocación vamos a abrir la celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu presencia, Jesús, reconocemos que somos limitados, que necesitamos de tu misericordia, tu amor y tu perdón para poder ver e interpretar. Examinemos nuestra conciencia a ver de qué tenemos que arrepentirnos, pedirles perdón al Señor, pero arrepentidos. Pensamiento, palabra de corazón. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es todopoderoso, tenga gran misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, poder ver y actuar de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba Jericó, un ciego que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, al oír que pasaba, mucha gente preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús, el de Nazaret. Y el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él cada vez gritaba más fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús detuvo su marcha y mandó que se lo trajera. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera tu vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ubicarnos en el lugar, ¿no es cierto? Pensemos un poco, un ciego al borde del camino. No podía andar porque dependía de otros, necesitabas de otros. En aquel entonces se ve que no había jubilaciones, ¿no? Porque todo dependía de la limosna. Claro, ¿qué desarrolla uno que no ve? Sus oídos, su olfato, sus otros sentidos, ¿no? Y este ciego desarrolló muy bien su oído, ¿no? Porque escuchó que había gran movimiento, que alguien se acercaba en esos pueblos tranquilos, donde no pasaba nunca nada, ni siquiera pasaba la gente. Él escuchó que habría un gran alboroto. No se pregúntan los que estaban cerca de él. ¿Qué pasa? Dice Jesús. Jesús, ¿está pasando por aquí? Sí, ¿quién es? ¿El que cura? ¿El que sana? Sí, es ese. Pienso yo, ¿no? Ustedes también. Habrán pensado, dice, bueno, esta es mi oportunidad. Si Jesús pasa por aquí, no lo voy a dejar que siga de largo. Que hizo, desarrolló su sentido. Y se puso a gritar. Dijo, bueno, voy a escuchar cuando esté a tiro, ¿no? Como decían antes, que esté cerca, yo lo voy a gritar. Decía que Bartimio estaba a un lado, fuera del camino. ¿Qué pasa? Pasa Jesús. Y si tuviéramos que ver al final, adelantando este, el paso de Jesús, vemos que lo rescata a una nueva vida. ¿Qué hace? Todos queremos seguir buenos caminos. A veces nos desviamos del camino y nos vamos del camino que Dios nos marca. En este caso, lo integra al camino. Todos queremos ser santos, pero si no caminamos por donde Jesús nos diga, muy difícil. Sabemos que, por lógica, el ciego no puede ver. Bartimio toma un rumbo y también elige ese encuentro con el Señor. ¿Y qué ocurre, no? Se pone a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tener compasión no es tener lástima, porque Dios no tiene lástima de nadie. Tener compasión, decía, ten compasión de mí, Señor, compasión con amor. Yo te lo estoy pidiendo, ¿no? Claro, se pone a gritar. Cuando uno grita su fe, cuando uno grita su dolor, algunos lo quieren acallar, silenciar. ¿Eh? ¿Para qué gritas tanto? le decían los que estaba ahí. ¿Para qué haces tanto batifondo? No te va a escuchar. Un grupo lo quiere callar. El otro grupo dice, no, no, no pierdas esta oportunidad. Grítale. Y grítale fuerte. Estos dos grupos, queridos hermanos, están en todas partes. El grupo que te anima y el grupo que te desanima. Si yo les preguntara a quién van a seguir, ustedes me dirían, y yo voy a seguir el que me anima. Hoy te anima y mañana te desanima y te golpeas peor y te caes peor. Mi consejo es que no sigas a ninguno de los dos grupos. Mi consejo es que sigas a Jesús. Por eso el ciego grita y grita con fuerza. Lo lindo de la reflexión, digo, aparte de ser ciego, se hizo sordo, ¿no? Porque no escuchó ninguno de los dos. Que le decían lo que él quería hacer, lo que había en su corazón. Él no tenía ceguera en el corazón, no tenía ceguera espiritual. Pienso en esto, ¿ven? No se los voy a decir yo, analícenlo ustedes. No le faltaba fe, no había perdido la esperanza. Qué feo cuando alguien tiene ceguera espiritual. Claro, Jesús iba con mucha gente y le dice a los discípulos, ¡Ey, no oyen! Señor, con todo el ruido que hay acá, con toda la gente que te acompaña al batifondo, que decían, ¿no escucha al querido? Yo no escucho nada, decían los discípulos, los que acompañaban a Jesús. ¿A quién? Al que está gritando. ¿Quién es? El ciego, el que está ahí al borde del camino. Llámenlo, que venga acá. Dice acá, en este relato o no, en otro evangelio, que explica mucho más, que el Bartimeo, el ciego, tenía como título de propiedad un manto, ¿no? Donde tiraban su manto y él se sentaba ahí. Era como su título de propiedad. El lugar donde él, lo demás debían respetar, ¿eh? Como todos esos mantos que él, los mantelos que tiran y venden cosas en diferentes lugares, ¿no? Marcaba su territorio. En otro evangelio dice, que a mí me llama mucho la atención, que cuando escuchó, ¡Ey, el Maestro te llama! Jesús te llama a vos, a vos, con tu nombre. Te está llamando, te está diciendo, vení, ¿qué querés que haga por ti? Escuchen lo que digo. El ciego pegó un salto. Yo no me pude imaginar. Encima de ser ciego, cuando escuchas que Jesús lo llama, pega un salto. Un salto de fe. Que algún día Dios te va a pedir a vos. Que no es un salto al vacío. A través de diferentes situaciones. Pega un salto y está delante del Señor. Señor, ¿qué puedo hacer? Estoy ciego, no veo. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Que vea, Señor! Y le devuelve la vista. Comienza a ver. Lo lindo es que cuando comienza a ver, ¿qué hizo el ciego? ¡Qué lindo esto, ¿no? Comenzó a seguir al Señor. Ahora veo, ahora estoy integrado al camino, ahora no dependo de un lugar, un espacio cerrado, solo ese metro cuadrado, sino empiezo a seguir al Señor. Descubre la presencia de Dios. Descubre también que la fe no debe ser estancada. Tiene que ser una fe que avanza, no que se queda quieta y que progresa. Por eso nuestra fe debe gritar cada vez y con mucha más fuerza. El ciego grita y nadie lo calla. El dinamismo interior, la fuerza de la fe, es lo que detuvo a Jesús. Ese dinamismo interior es el que hizo que lo llamara. ¡Qué alegría, ¿no? Cuando te sentís que Dios puso su mirada en vos, te llamó. Esa fuerza interior que también Dios conoció. Arrojó su manto, la única posesión que tenía. Y de ese salto se puso en la presencia del Señor. No pierdas esta oportunidad que el Señor te da. No vaciles en tirar lo único que vos tenés, tu seguridad en lo que te estás apoyando, sino deja todo en mano del Señor. ¿Cuántas veces hacemos proyectos autónomos sin comentarlo al Señor? Y que pierdan su fuerza. Aquí dependemos todo del Señor. Y esto es lo que hace que el discípulo se convierta aún en mucho más discípulo de lo que era antes. La Eucaristía es lo que, donde debemos profesar nuestra fe y donde crecemos. Esta presencia de Dios también nos tiene que poner a nosotros en ese camino, ¿no? Imagínate vos aquí delante de Jesús a través de su palabra y que Él te pregunta a vos ¿qué quieres que haga por ti? Habla, pero hablale como un amigo, pedile. Saltá de gozo en la presencia del Señor. Salí de vos mismo y encontrate con el Señor. Que el Señor te dice ¿qué quieras, qué quieres que haga por ti? La pregunta es buena. No dejes que pase de largo. Ave María Purísima sin pecado concebido. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Miremos a Jesús. Dejémonos llenar de su presencia. La presencia de Dios, del Señor. Y así nos postramos con nuestra mirada ante ti, Señor. Y sabemos que tú nos darás la fuerza cuando estamos débiles. A ti, Dios Todopoderoso de ti dimana toda bondad y toda gracia bendícenos, Señor. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado Dios Todopoderoso María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó Amén. Gracias por ver el video. Amén. Amén.